Hoy a las 11 de la mañana, dentro de media hora prácticamente, vamos a dar comienzo a esta marcha prólogo que va con destino a Madrid. Esto va a ser protagonizado por dos militantes de la Confederación General del Trabajo, CGT, porque llegan a la conclusión que este ayuntamiento tiene una actitud coercitiva, dictatorial y lo único que hace es atacar a los trabajadores. Básicamente, aquí la señora Sánchez, desde que llegó al gobierno, se ha dedicado a recortarle derechos, tanto económicos como sociales, a la mayoría de la plantilla municipal. Entonces, bueno, nosotros hemos estado denunciando esas prácticas a través de la acción sindical y en los tribunales, en los que hemos considerado que había vulnerado cualquier ley, pero claro, esto ya clama al cielo. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez un millón de euros. Entonces, que ese millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recortes, es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Hay que decir a esta señora, a Mamen Sánchez, que ya está bien, que esto no es suyo, que esto no es un cortijo, y ya está bien de que tengamos que aguantar discursos desde la Moncloa, hablando de que están en contra de la corrupción, y aquí en Andalucía llevamos 40 años aguantando corruptelas y aguantando que se tomen las administraciones públicas como su cortijo. Compañeros, van a ir hoy a Madrid, van a partir hoy a Madrid, van a pasar por varias administraciones públicas en un esfuerzo encomiable para ponerle voz a los que no pueden hablar, a las que no pueden hablar, porque tenemos que decir basta ya de tanto cortijo, basta ya de tanta tontería, y vamos a denunciar todo lo que sea necesario denunciar desde CGT Andalucía con estas administraciones públicas que ni nos representan ni representan a la ciudadanía. También se da la circunstancia de que el carácter autoritario y dictatorial de la señora Sánchez y del gobierno del PSOE aquí en Jerez, bueno, los lleva incluso a amenazar a compañeros que si denuncian en los tribunales derechos que entienden que les corresponden, pues los amenazan directamente con castigarlos a través de traslados, a través de bajadas de sueldo y demás. Y entonces pues hemos dicho basta, no estamos dispuestos a tolerar ni un abuso más, ni un comportamiento dictatorial más, como está teniendo Mámen Sánchez y mucho menos las mentiras, las falsedades que está diciendo desde que llegó de los trabajadores del ayuntamiento y de los delegados sindicales de CGT. Tenemos que hacer un reconocimiento a ese esfuerzo titánico que han hecho los compañeros andando 600 kilómetros en 21 días y ahora lo que menos tenemos que esperar es que en Ferraz nos reciban, tal como hemos instado desde CGT Andalucía. No tenemos certeza de que nos reciban, sí que parece que algún otro partido político, pues o bien nos va a acompañar o nos va a recibir, pero si el PSOE ni siquiera aquí, aunque sea un número 3, se digna a recibirnos, se demostrará que están claramente como cómplices de la actuación de esa alcaldesa en aquel ayuntamiento. Desde que Ismael nos comenta esta historia, esta aventura, pues me uní a él lógicamente sin pensarlo dos veces, dejando atrás familia, mujer, hijo, nietos, tengo tres nietos, y la experiencia ha sido, yo Ismael la conozco prácticamente desde que nació, porque hemos nacido en el barrio de Heredal Frontera, juntos, y la experiencia ha sido muy gratificante. Hemos pasado algunos malos ratos, especialmente por Ismael. Ismael ha tenido los pies muy, muy delicados, pero vamos, hemos pasado por unos pueblos prácticamente fantasma, hemos pasado incluso a algo de hambre, porque ha habido pueblos que nos daban de comer, pero vamos, una experiencia muy gratificante y muy orgulloso de haber estado con Ismael estas tres semanas. Ha sido una experiencia bonita, pero muy dura. Ha sido muy dura porque las inclemencias meteorológicas, desde que salimos, no nos han dado cuartel. En la parte de la Sierra Norte de Sevilla, pasamos muchísima calor, el camino era bastante angosto, teníamos que repechar por, bueno, prácticamente acantilados, nosotros no nos esperábamos, sabíamos que iba a ser duro, pero no a estos niveles. Después tuvimos unos días de tregua, pero apareció la lluvia y la lluvia, pues como podréis comprobar en las imágenes que hemos ido lanzando, me destrozaron los pies, hasta niveles de, en algún momento, plantearse uno, decir, hasta aquí he llegado. Lo que ocurre es que, bueno, ahí está el compañerismo, los ánimos del compañero Luis, que ha venido conmigo, hemos estado juntos todo el camino, me ha ayudado muchísimo y fueron tres o cuatro días de un sufrimiento permanente referente a los dolores de los pies. Lo que ocurre es que cuando uno va sufriendo y se acuerda de las tropelías y de las barbaridades que el gobierno del PSOE y de la señora Sánchez hace con los trabajadores municipales y con el resto de trabajadores, eso hace que uno saque fuerzas de flaqueza y que tire para adelante como pueda. Yo lo que espero es que la señora Mamenzánce, la alcaldesa de Jerez, que se haga eco y escuche las protestas que tenemos y que por lo menos que tenga la honradez o la delicadeza o la personalidad de sentarse con el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Jerez, que se siente para arreglar estos problemas, que ya está bien, de recorte, que no han recortado dinero a los que menos ganamos y encima se lo dan a los que más ganan, que entre 10 de ellos se llevan un millón de euros y a nosotros nos recortan el dinero de las nóminas. Aquí atrás tenemos la sede del Partido Socialista Obrero Español. Como bien decía antes un compañero, vienen de luna a viernes, pero los sábados ni aparecen. Entonces, está la puerta cerrada. Nos han acompañado dos parlamentarios, dos diputados de Unidos Podemos, que se le ha entregado un CD con las cosas que nosotros consideramos que no se han hecho bien en Jerez, para que ellos, si lo creen conveniente, en el Congreso pregunte por qué está ocurriendo esto. El PSOE, y en concreto su alcaldesa, Mámen Sánchez, está haciendo, dentro del propio Ayuntamiento de Jerez, es una verdadera aberración. Puesto que es un ayuntamiento que dicen que anda mal económicamente y sin embargo, entre 10 personas están repartiendo un millón de euros anuales. Curiosamente, dentro de esas 10 personas hay dos personas que están incluidas dentro de la trama Gürtel, de la rama del PSOE, la trama Gürtel, pues las dos personas que están implicadas están ahí en Jerez. En definitiva, estas personas además tienen una responsabilidad, que son las manos derechas de la propia alcaldesa y en definitiva, bueno, pues viene a demostrarse que el PSOE no es nada nuevo, que es ni más ni menos que el PP y el PSOE exactamente lo mismo. Ahora mismo, mi pensamiento es llegar a casa, sentarme con mi familia y descansar. ¿Dentro de unos días? Pues no lo sé, pues posiblemente que sí, porque esta gente no nos pararán, ningún político nos pararán y si llegaremos, está en la gafalta, está claro. Bueno, nosotros decimos que hoy, hoy que hemos llegado a la CERESOE en la calle Ferraz, es el día cero para un próximo acto reivindicativo. Lo que no puedo decir ahora mismo es qué tipo de acto será e intentaré, con la salud de los dos que hemos estado aquí, que no sea un acto tan extremo. Pero que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir luchando para que la señora Sánchez deje de una vez de pisotear a los trabajadores municipales, de eso que no le quepa ninguna duda absolutamente a nadie.